Me llamo Noelia Albornoz, tengo 32 años. El primer día del 2021 fui asesinada por mi pareja, Marcos Suaznada, miembro de la policía de La Rioja, quien me asesinó utilizando su arma reglamentaria. Luego del crimen, en un acto cobarde, se suicidó. Lo cuento yo porque Noelia no puede. Soy Florencia Figueroa, tengo 23 años. Hace unos días mi hermano Denis, ex policía, me atacó con un cuchillo de cocina, a pesar de que en la vereda habían varios compañeros suyos. Perdí mucha sangre y tras cinco días de agonía morí producto de las lesiones. Te lo cuento yo porque Florencia no puede. Soy Valeria Copa, tengo 29 años y dos hijos. El 16 de enero del 2019, Mariano Cordi, mi ex pareja, me tendió una trampa. Cuando intenté huir en bicicleta, me derribó el disparo en la cabeza. Caí en las escalinatas de la catedral de Bariloche, aunque intentaron reanimarme y no lo lograron. Una fiscal había dictaminado que era una persona extremadamente violenta y agresiva, sumado que tenía grandes problemas de adicciones. Él confesó ser el autor del disparo. Te lo cuento yo, porque Valeria ya no puede. Tengo 16 años y vuelvo a mi casa después de una clase de gimnasia. Al ingresar al edificio en el cual vivo el portero del mismo, Jorge Mangieri, me viola y me asfixia hasta dejarme inconsciente. Agonizo diez horas en una bolsa. Luego mi cuerpo sin vida es hallado en una planta de tratamiento residual. Lo cuento yo porque Ángeles Rawson no puede. Soy Graciela Flores, tengo 44 años. Me esforcé mucho por salir adelante, soy de Salta. Me recibí de psicopedagoga y el 31 de diciembre tenía pensado pasar con mi familia, pero no llegué porque mi expareja, Mario Valverde, me apuñaló en el tórax. Agonicié por horas y así me convertí en el primer femicidio del año 2021. Lo cuento yo porque Graciela no puede. Soy Alejandra Álvarez, tengo 17 años. El 9 de octubre de 2020, mi cuerpo fallado sin vida sobre la ruta 66 en Jujuy. Salí a buscar a mis hermanitos a la plaza. Me apuñalaron en abdomen y tórax. Mi muerte fue muy violenta. Dejaron a mi hijito de seis meses sin su mamá. Mis femicidas están sin condena y yo todavía no tengo juicio. Lo cuento yo porque Alejandra Álvarez no puede. Soy Úrsula Bahillo. Tengo 18 años. Soy de Rojas, provincia de Buenos Aires. El 9 de febrero de 2021, mi expareja, Matías Ezequiel Martínez, quien ya tenía más de seis denuncias por violencia de género, me asesinó de 15 puñaladas en espalda, torso y cuello, para luego deshacerse de mi cuerpo en unos pastizales. Te lo cuento yo porque ella no puede. Me llamo Guadalupe Curubal. Tengo 21 años y un bebé de un año y medio. El día martes 23 de febrero del 2021, cerca de las 10 de la noche, mi expareja, Bautista Quintrinqueo, llegó violentamente a la casa en la que vivo con una amiga y nos amenazó con un cuchillo. Pero pudimos escapar. Salimos corriendo por la avenida principal de Villa Langostura, suplicando ayuda. Yo estaba aterrorizada porque ella tenía denuncias y prohibición de acercamiento. Sin embargo, me alcanzó y logró clavarme un puñal en el tórax. Te lo cuento yo porque Guadalupe ya no puede. Gracias por ver el video.